Hola a todos, yo soy el doctor José Latuch del CEFAN de San Vicente, encargado del programa de salud cardiovascular y hoy vamos a hablar acerca de los beneficios y las precauciones que tenemos que tener en este periodo de verano con el sol. En cuanto a los beneficios que nos puede aportar la luz solar es la activación de la vitamina D. Es importante recordar que la vitamina D no es una vitamina esencial en nuestra dieta, sino que se obtiene y se activa por los rayos ultravioleta, es decir, por el contacto de la luz solar con nuestra piel. Ahora bien, entre las precauciones que debemos tener es que siempre debemos utilizar el protector solar independientemente de que estemos en nuestra casa o esté nublado, ya que la emisión de rayos ultravioleta sigue estando presente. Debemos usar entonces el protector solar, sobre todo en la cara, las orejas y todas las partes que estén expuestas al sol, que sea de un factor de protección de más de 30% y debe aplicarse por lo menos cada 2 horas. Es importante recalcar que es necesario tomar la luz del sol, pero a ciertas horas que están indicadas entre lo que es antes de las 10 de la mañana o posterior a las 4 o 5 de la tarde, porque entre las 10 y las 4 y 5 de la tarde la emisión de rayos ultravioleta es mucho más alta. Seguir estas medidas, entre otras, nos van a ayudar a evitar complicaciones a corto o largo plazo que pueden afectar tanto a lo que es a nivel ocular, es decir, los ojos, como a nivel de la piel, desde la aparición de manchas hasta lo que es la aparición de un cáncer de piel. Ahora bien, es importante siempre detectar de manera temprana cuáles serían estos cambios que podrían darnos a conocer si estamos en presencia o no de una lesión que puede ser maligna, es decir, la asimetría de los bordes, que haya prurito, es decir, que pique, que al tocarle sangre con facilidad o que duela. Estos deberían ser los cambios que debemos notar de manera temprana y acudir a nuestro centro de salud. Es importante además conocer que el déficit de vitamina D se asocia hoy en día, según diversos estudios que se han realizado, a un factor de riesgo para adquirir la infección de COVID-19. Por lo tanto, es importante tomar la luz del sol pero con las precauciones adecuadas. Espero que estas recomendaciones les sean útiles, de todas maneras es necesario, si quieren ahondar mucha más información, el Ministerio de Salud tiene las indicaciones y las precauciones necesarias para este tiempo de verano. Muchas gracias.